Una medida de justicia social es lo que defiende los sindicatos mayoritarios en el inicio de un calendario de movilizaciones para exigir la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media. Una medida que según comisiones obreras y UGT beneficiaría sobre todo a los sectores feminizados. De ahí que se hayan movilizado, que se hayan concentrado a las puertas de la Confederación de Empresarios para exigir a la patronal el desbloqueo de la mesa de negociación y así poder legislar el gobierno una ley, una norma dentro del Estatuto de los Trabajadores. Los sindicatos aseguran que esta medida aseguraría la conciliación familiar y también mejoraría la productividad de las empresas. Esta medida fortalecerá el reparto de la riqueza, dará bienestar a aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen mucho más problemas para negociar sus convenios colectivos. Por eso hoy los hombres y mujeres de comisiones obreras y de UGT nos movilizamos en todas las provincias de nuestro país para que de una vez por todas la Confederación de Empresarios rompa el bloqueo y nuestro gobierno legisle las 37 horas y media. Una necesidad porque creemos que va a mejorar la vida de los trabajadores. Es una necesidad porque queremos actualizar la productividad del país. Y es una necesidad porque queremos vivir mejor, que es el objetivo que nos estamos marcando hoy aquí. La clase trabajadora y por supuesto desde Izquierda Unida, nuestro grupo parlamentario de SUBAR, vamos a defender y vamos a llevar esta propuesta para que el Congreso de los Diputados, con una mayoría social y progresista, con la ayuda de los sindicatos y con la fuerza que tienen los sindicatos en la calle, salga adelante esta propuesta que viene no solo a mejorar las condiciones laborales, sino algo tan importante y que está también a debate ahora mismo, la conciliación.